También el Instituto Humanístico tuvo su participación en la Expo Carreras. Participar en esta exposición para que los chicos del secundario y toda la comunidad correntina se acerquen a nutrirse y conocer todas las ofertas académicas, la verdad que es muy grata para nosotros poder mostrar realmente nuestra propuesta, nuestra oferta 2017 básicamente, ¿no? Amplia, variada y exitosa, ¿por qué no decirla? Gracias a Dios, logramos muchos convenios, entre ellos con la Universidad de Congreso de Mendoza, con la Universidad de Flores, que ahora está recibiendo nuestros egresados técnicos en psicopedagogía y nuestra oferta, por supuesto, institucional en estimulación temprana, en psicomotricidad, en bromatología, que son las clásicas de nuestra institución, incluyendo este año desarrollo de software y también administración bancaria, que ya tenemos egresados que están trabajando en varios bancos. Precisamente, tecnicaturas muy solicitadas por el mercado laboral. La verdad que siempre en estos 46 años de arduo trabajo en la educación, tratamos de ser una institución donde cursemos una propuesta a la comunidad correntina innovadora y constante, con el acompañamiento, por supuesto, de nuestra dirección de privada y el Ministerio de Educación. El hecho de firmar convenios con otras universidades es un plus que le dan al alumno. Sí, el alumno se siente como más acompañado de tener una universidad como la que es de Flores, de Buenos Aires, muy renombrada, la Universidad de Congreso de Mendoza, acompañando con las auxiliarías y otras universidades que ya dentro de poco ya van a conocer también, que es la propuesta de nuestra institución. ¿Quiénes no vinieron a la Expo, cómo los encuentran? A través de nuestra página web www.humanistico.com.ar, googleando también humanistico.com.ar, nos encuentran en Facebook, Instituto Humanístico, estamos en todos lados.